¡Muy buenas noches amigos! ¿Qué tal estáis? Nosotros como un reloj a la hora en punto estamos aquí para que todos ustedes disfrutéis de nuestro programa maravilloso Atrápame si puede aquí en nuestro canal, el canal sur, el canal de nuestra tierra, de nuestra Andalucía, lo más bonito del mundo. Y hoy, ya sabéis, el bote redondo, 48.000 euros. Y arrancamos con nuestro concursante, Manolo. Ayer ya, como se ve, en el argos taurino tocamos pelo. Ayer estuvimos ahí arribita, en Sierra Nevada, 300 euritos, que vienen muy bien. Aunque no sea para todo lo que tú quieres, pero para irte con tu parienta de cenita de lujo... Algo haremos. Hombre, por favor, ahora en Semana Santa, que llega la Semana Santa, allí en Ronda hay buena Semana Santa. Buena Semana Santa. Y con 300 euritos nos da para... Para una cenita a gusto los dos, de lujo. Exactamente. ¿Vamos a ver qué hacemos hoy? Vamos a ver. Pues venga. Venga. Comenzamos con las preguntas. Tiempo. ¿Qué municipio está en Almería? ¿Verja o Vaya? Verja. Correcto. ¿Cuál es una danza de verja, el café o el olé? El olé. Correcto. ¿Quiénes pudieron introducir el olé en verja, los vikingos o los árabes? Los árabes. Correcto. ¿Cómo se llaman los baños árabes, jamán o barman? Jamán. Correcto. ¿Qué es más típico en Finlandia, el jamán o la sauna? La sauna. Correcto. ¿Con qué se construyen saunas en Finlandia, bloques de carbón o bloques de hielo? Bloques de carbón. De hielo. De hielo, perdón. ¿Cuál es? De hielo. De hielo. Bueno, muy bien, muy bien. Dolo, ¿tú has estado en un jamán alguna vez o no? Sí, señor. ¿Y qué tal? En Córdoba tenemos. Hombre, en Córdoba allí en la judería hay uno que es buenísimo. Buenísimo. Pues yo voy a ir mandando para allá gente, allí al jamán. Cuando quiera te vienes allí. Sí, sí. Tú trabajaste allí en la judería, ¿no? En la hostelería, sí. Allí en la misma judería. ¿Cómo se llama la calle esa muy chiquitita que hay allí? La calle de las flores. Que es muy estrecha, es que es muy estrecha. La del pañuelo. Ah, sí, la del pañuelo. ¿El pañuelo qué? Cabe un pañuelo así, y esa es la medida, la calle del pañuelo. Qué bonito es aquello ahí. Muy bonito. Sí, sí, sí. Pues allí hay otro sitio, porque cuando yo trabajaba en Renfe había una cosa que se llamaban cordobanes. ¿Tú sabes lo que es un cordobán? Sí, bueno, yo tengo uno. A mí me han dedicado uno. Es una cosa de cuero, repujado, y eso se hace allí en la judería. Pues yo tengo uno en mi casa, me lo dedicaron. Entonces, yo llegué allí un día y al pasar por allí entré y le digo, digo, ¿estos cordobanes son de vosotros? Y dice, sí, digo, es que estos se ponían en los vagones antiguos de la Renfe, en el vagón restaurante, se ponía todo eso como un sóclo para arriba, eso se lo hacíamos nosotros. Digo, pues usted lo hacía y yo lo instalaba, que no sepa usted. Cordobanes. Bueno, Lolo, vámonos. Vamos al lío. Venga. Tiempo. ¿Cuál es un tema de Moral? ¿Odio con fuego o amor con hielo? Amor con hielo. Correcto. Canta con Moral. ¿Cómo te atreves a...? ¿Cómo te atreves a...? ¿Cómo te atreves a...? A volver. Y síguela. ¿A darle vida a lo que estaba...? Muerto. Muerto. Correcto. En el mar muerto, el mar muerto es un lago dulce o salado. Salado. Correcto. ¿El río salado de Morón discurre por la provincia de Granada o Sevilla? Sevilla. Sevilla, correcto. Cristina, ¿estás muy mejor o no? Sí. Menos nerviosa, obviamente, claro. Nerviosa que de soltarlo. ¿Cuál es tu especialidad dentro de la psicología? Bueno, yo soy psicóloga social. Yo aspiro a trabajar en protección de menores. Y también he visto en los documentos tuyos que haces terapias con caballo. Sí. ¿Eso qué es? A ver, explica. Hice terapias ecuestres. En 2019, ya cuando pasó lo del COVID, ya tuvieron que cerrar los establos. Pero la experiencia, aunque fue corta, la disfruté muchísimo allí en Bustillo, en mi pueblo. En la fundación de Sandra Soto. Y fue maravilloso porque amo mi profesión, amo los caballos y juntar las dos cosas para mí fue una maravilla. ¿Funciona eso? Una maravilla, sí. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto. El caballo es una maravilla para todo lo que se preste y la terapia es una de ellas. Los burros yo sé que funciona bien con los chavales con síndrome de Down y todo. Todos los animales que se pueden utilizar en terapia, hasta los pollos, delfines, perros, todo, todo funciona. Bueno, ya sabemos una cosa más. Pero el caballo es muy especial en la terapia con animales. Ya sabemos una cosa más. Sí. ¿Vamos ahora con las preguntas? Sí. Venga, Cristina. Tiempo. ¿Qué localidad está en Sevilla? ¿Camas o Literas? Camas. Correcto. ¿Verdadero o falso? El actor Lorenzo Lama veranea en Camas. Falso. Correcto. ¿Cuál es el gentilicio de Camas? ¿Camero o camarero? Camero. Correcto. ¿Quién nació en Camas? Paco Camino o Paco Sendero. Paco Camino. Correcto. Paco Camino destacaba como ingeniero o torero. Torero. Correcto. ¿Qué otro torero nació en Camas? Curro Jiménez o Curro Romero. Curro Romero. Correcto. ¿Cuál es el apodo de Curro Romero? ¿El rey de las Camas o el faraón de Camas? El faraón de Camas. Correcto, el faraón. Muy bien. Bien. Muy bien. Cristina, ¿qué estamos? Buenas noches, ¿no? ¿Cómo estamos hoy? Bien. Con ganas de participar hecha otro ratito. Loco ya por empezar y decir, vámonos ya, que vamos a subir arriba del tirón. Estoy muy a gusto. Loco tampoco, bien, bien. Claro, bueno. Bueno, la Palma, ¿cómo se vive la Semana Santa? La Palma tiene muy buena Semana Santa. Tiene un pueblo muy cofrade. Realmente. Y tiene unas procesiones muy bonitas. Tiene procesiones, son cuatro procesiones. Ahí tiene su pregón y su Viernes de Dolores también. El Domingo Ramos con las Palmas. El Domingo Ramos de Palma también, claro. Está la hermandad del Cristo del Perdón, el Domingo de Ramos. Es espectacular todo esto. Es muy bonito, es muy bonito. Qué bonitas son las Semanas Santas de nuestra tierra. La de los Pueblos también es muy bonita. La de la ciudad es muy grande y hay mucha gente y los Pueblos es muy bonito. Pero en los Pueblos se vive de otra forma porque estás más cerca al paso, porque te pones en una calle estrecha. Yo vivo en una Laurín de la Torre y entonces allí tenemos dos cofradías. Bueno, hay varias, pero allí hay un pique sano, evidentemente, entre los verdes y los morados. Son verdes en una cofradía y morados en otra cofradía. Entonces, es espectacular. Las dos cofradías son espectaculares. Está también la Borriquita, la Pollerica, está también el Resucitado, está todo eso. Pero esas dos son espectaculares porque son emblemáticas de toda la vida. Estas dos son las primeras que llegaron a ir de toda la vida y eso es un espectáculo verlo por allí. El pueblo, como tú dices, es que es el pueblo que lo hace así y toca los pasos. Bueno, pues hay que ir a todas esas cosas. Hay que ir a todos sitios y cada una tiene su peculiaridad. Totalmente de acuerdo. Vámonos con las preguntas. Vamos a ver. Tiempo. ¿El faraón de Cámar nació en el barrio del Clines o de La Pañoleta? De La Pañoleta. Correcto. Sigue el barrio. ¿Quién me presta una barquita para poder cruzar el...? El océano. El estrecho. ¿Qué estrecho se halla más cerca de Andalucía, de Gibraltar o el de Magallanes? El de Gibraltar. Correcto. ¿Quién tiene un estrecho parentesco con Camila Párquez-Bowl? ¿Maradona o Madonna? Maradona. Madonna. ¿Qué parentesco une Madonna y Camila Párquez-Bowl? ¿Hermanas o primas? Primas. Primas, correcto. Son primas. Muy primas. A ti, a ti, retirá. Tú casi yo lo mía. Noveno grado. Prima en noveno grado. No veas que si te tiras, tira de la guita. Yo también soy primo de Tutankamón. Por algún lado. Por algún lado tiene que hacerlo. Vanessa. Venga, vamos. ¿Cómo estamos hoy? Igual de nerviosa, ¿qué tal? Pues no puede ser eso. Hoy hay que tirar para arriba y ya verás tú lo bien que te lo vas a pasar. Venga. Vamos con la pregunta. Venga. Venga. Tiempo. ¿Cuál fue una serie de televisión? ¿Primos lejanos o suegros cercanos? Primos lejanos. Correcto. ¿Qué provincia está más lejos de Andalucía? ¿Cáceres o Badajoz? Cáceres. Correcto. La localidad. ¿Qué localidad está en Badajoz? ¿Jerez de la Frontera o Jerez de los Caballeros? Jerez de los Caballeros. Correcto. Según la leyenda, ¿cómo era la mesa de los Caballeros del Rey Arturo? ¿Cuadrada o redonda? Redonda. ¿Cómo es el Pan Batbut marroquí? ¿Plano y redondo o plano y esférico? Plano. Y redondo. Plano y esférico. Plano y redondo. Plano y redondo. Correcto. Muy bien. Plano y la seguro. Vamos a ver la puntuación que hemos hecho entre todos. 1200 puntos. Está ahí pasando. Está ahí pasando. Esto es una puntuación ya que va a haber récord ya de puntuación ya mismo. Mañana hay riesgo de puntuación como se quede en este plan. Con este pedazo de puntuación, vamos a la segunda fase. Vamos a ver. Nuestra segunda fase la vamos a arrancar ya en este instante. Estamos aquí con nuestra amiga Cristina que está ahí en la pole. Está ahí en la parrilla de salida, la primerita. Y vamos a ir leyendo ahora ya los supuestos tuyos. Que son diente dormido, diente de caballo, diente de ajo, diente sanador, diente explosivo, diente extraño. Tipos de dientes. Historias de dientes. Historias de dientes. Historias de dientes. Historias de dientes. Eso es. Empezamos. Tiempo. En el siglo XIX un dentista de Pensilvania documentó tres casos de este extraño brote que dejó sorda a una paciente. ¿Diente extraño? No. No. Claro. Tenía su cosita. Luego te lo diré. Vale. Siguiente. La ceguera de córnea se puede curar con una córnea artificial hecha con el fragmento de un corte transversal de un diente. ¿Diente de ajo? No. Siguiente. Tiempo. El reloj interno de un hombre se paró en 2005 cuando se quedó sin memoria tras extraerle un diente a su dentista. ¿Diente dormido? No. Siguiente. Tiempo. Según la leyenda, ese es el diente que no porta Drácula. Diente de ajo. Diente de ajo. Correcto. Última. Tiempo. Además de estar en la dentadura de los sequinos, se hallen las minas de Salamanca con este nombre o el de Fel de Espato. Diente de caballo. Correcto, de caballo. Mira, ha fallado. En el siglo XIX, un dentista de Pensilvania documentó tres casos de este extraño brote que dejó sorda a una paciente. Si dejó sorda, ¡ping! ¿Diente explosivo? Diente explosivo. Madre mía, qué barbaridad. La ceguera de córnea se puede curar, se puede curar con una córnea artificial hecha con el fragmento de un corte a través de un diente. Si se puede curar es porque un diente es sanador. Oh, claro. Y el reloj interno de un hombre se paró en 2005 cuando se quedó sin memoria tras extraerle a su dentista un diente, que es un diente extraño. Esta era más. 1230, Cristina. Manolo. Los supuestos son Camela, Ladilla Rusa, Sonia y Selena, Bácara, Las Grecas, Azúcar Moreno. Musiquita al canto. ¿Otra vez te ha tocado a ti, Musiquita? No, no, no. Ah, no, ayer fue a Lolo, es verdad. A Lolo. Lolo y Manolo, ¿verdad? Se llama Fran y Chico. Sí, sí, sí. Bueno, cantando a dúo, te voy a preguntar, tema musical. Ya sabes que tiene 60 segundos, que tiene 12 segundos por tema, más o menos. Empezamos. Son los defensores del orgullo charnego de la música española. ¿Quiénes cantan? Tiempo. ¿Tonia y Selena? ¿Qué va? Esta musiquita es de... Vamos, los coches choques. Pero no me sonaba bien. Seguimos. De 2007 a 2017 hubo un nuevo dúo con el mismo nombre, formado por Malicia y Sofía Lozano. ¿A qué grupo nos referimos? Tiempo. ¿La greca? La greca, correcto. Siguiente. Siguiente. En principio, en torno al año 2000, iba a ser un conjunto integrado por dos mujeres y un hombre. Oímos a... Tiempo. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, 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 baila. ¿Tonia y Selena? ¿Tonia y Selena? Tony y Selena, correcto. Siguiente. Tiempo. Desde la marcha de Miguel Ángel Cabrera en 2013 son un dúo. Hablamos de tiempo. Tu corazón es insomable y no me quiere. No me, no me, no me, no me... Camela. Camela, correcto. Vamos a ir hacia arriba, ¿eh? Ahí, fuerte. Última. En 1984 lanzaron su primer álbum que se tituló Con la miel en los labios. ¿De qué dúo se trata? Tiempo. ¿Azúcar moreno? Azúcar moreno, correcto. Muy bien. Mira, ha salido solamente la de Los Coches Shockes. Son los defensores del orgullo charnego en la música española, son la Dilla rusa. Yo es que eso no lo he escuchado prácticamente nunca. En Los Coches Shockes. En Los Coches Shockes seguro. Pues eso, cada vez que va allí a Los Coches Shockes la escucha. Y además tienen una música, una canción, que empieza así, empieza un estribillo, empieza la música a los que tienen que... ¡Viene, viene, 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 viene! Entonces empieza esa canción. Bueno, luego, el viernes vamos a poner esa canción de Los Coches Shockes de la Dilla rusa. Venga. Para divertirnos aquí. Venga. 1300 puntos, Manolo. Muy bien. Venga. Vanessa. Venga, va. Tus supuestos son... ¿La que te suena? Estoy aquí muchos animales metidos. Animales, animales especiales. ¿Animales especiales? Pues venga, empezamos. Tiempo. En 2017, el parto de su cuarta cría se retransmitió en directo por redes sociales y fue seguido por 1.200.000 espectadores. ¿Gorila Coco? No. Siguiente. Tiempo. Fue un héroe de guerra condecorado por sus valiosos servicios entre Francia y Estados Unidos. ¿Perro Bobby? No. Siguiente. Tiempo. Fue portada del National Geographic por reproducir más de 1.000 signos y entender más de 2.000 palabras en inglés. ¿Gorila Coco? Gorila Coco. Correcto. Correcto. Siguiente. Tiempo. Viajó al espacio a bordo del Mercury Redstone 10 semanas antes de que lo lograse el primer astronauta Judy Gagarin. ¿Perro Bobby? No. Y última. Tiempo. Cuando su dueño fue enterrado, permaneció junto a su tumba durante los 14 años siguientes hasta el fin de sus días. ¿Perro Bobby? Perro Bobby. Correcto. Jirafa ya lo dejo. En 2017 el parto de su cuarta cría se retransmitió en directo en redes sociales y fue seguido por 1.210 espectadores en la jirafa. No hay salida. Fue un héroe de guerra condecorado por sus valiosos servicios entre Francia y Estados Unidos, este es el Palomo Cheramil. Y viajó al espacio a bordo del Mercury Redstone 10 semanas antes de que lograse el primer astronauta Judy Gagarin, este era el Chimpancé Ham. 1.240 puntos, Vanessa. Lolo, vamos con los tuyos. Rilke, Robert Harvey, Washington Irving, Gerald Brennan, Gino Hollander, Hemingway. ¿A qué te suena? Me suena menos que un sonajero, Manuel. No, ¿no te suena? Pues son enamorados de Málaga, son personajes enamorados de Málaga. Vale. Empezamos. Tiempo. Residió en Churriana y Alaurín al Grande y sus restos mortales se hallan en el cementerio inglés de Málaga. ¿Hanguay? No. Siguiente. Tiempo. El pintor estadounidense vivió sus últimos años en su refugio particular de Macharabiaya. ¿Robert Harvey? Robert Harvey, correcto. Siguiente tiempo. El poeta austríaco escribió, he buscado por todas partes la ciudad soñada y al fin la he encontrado en Ronda. ¿Hanguay? No. Siguiente tiempo. Rescató la leyenda de la peña de los enamorados de Antequera y la incluyó en sus cuentos de la Alhambra. ¿Washington Irving? Correcto. Irving. Última tiempo. En su visita a Faraján, don Ernesto anotó un cisne blanco nadando en un estanque de esperanza. Voy a decir Hemingway. Hemingway, correcto. Ernesto es Hemingway. Mira, ha fallado. Residió en Churriana y Alaurín al Grande y sus restos mortales se hallan en el cementerio inglés de Málaga. Ese era Gerard Brennan. Y el poeta austríaco escribió, he buscado por todas partes la ciudad soñada y al fin la he encontrado en Ronda. Este era Rilke. 1.270 puntos. Gustavo. Vamos a ver. Tus supuestos son María Gámez, Rosario Valpuesta, Gertrudis Martínez, Fanny Medina, Antonia Monreal, Rocío González Torres. ¿A qué te suena? Pues no sé si son escritoras o... Son pioneras andaluzas. Pioneras. Empezamos. Tiempo. Fue la primera boticaria andaluza y la tercera de España, además de ser la primera gaditana en ir a la universidad. ¿Rosario Valpuesta? No. Siguiente. Tiempo. No es pariente de una actriz llamada Celia, sino la tercera mujer al frente de la Guardia Civil. Rocío González Torres. No. Esta era fácil. Luego te la diré por qué. Siguiente. Tiempo. La sevillana fue la primera andaluza rectora de una universidad puesto que ostentó durante siete años. María Gámez. No. Siguiente. Tiempo. Con esta sevillana no vale lo de más altas han caído, porque fue la primera española en hacer mil horas de vuelo en un reactor. Rocío González Torres. Correcto. Rocío González. Siguiente. Tiempo. Última. Su nombre suena divertido en inglés, pero su hazaña fue bien seria al convertirse en la primera mujer en ejercer la medicina. Fanny Medina. Fanny Medina. Correcto. Mira, fue la primera boticaria andaluza, la tercera de España, además de ser la primera gaditana en ir a la universidad, era Gertrudis Martínez. Esta te dije, esta es facilita. No es pariente de una actriz llamada Celia. La actriz llamada Celia. Celia Gámez. Estaba buscando Celia Cruz. No, Celia, esta no es... Esta ha ido para Latinoamérica. Si no, la primera mujer frente a la obereza y viera a María Gámez. La sevillana fue la primera andaluza rectora de una universidad, puesto que estentó durante siete años, fue Rosario Valpuesta. 1.230 puntos, Gustavo. Vamos a ver la clasificación, a ver lo que nos cuenta. Manolo en primer lugar y hay un empatito por debajo entre Cristina y Gustavo. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre en la tercera fase porque está todo muy apiñado. Vamos a verla. Bueno, pues ya estamos aquí en la tercera fase de este programita de hoy y estáis todos muy juntos ahí. Estáis todos ahí, es una piñita, veremos qué va a ocurrir ahora. Y ya sabéis, uno de vosotros, el de última puntuación, nos dirá adiós. Manolo, ¿quién elegimos? Vamos a verla. Vanessa. Vanessa. Vamos. Pues tenemos a lo central, a lo sureño, a lo nórdico, a lo occidental y a lo oriental. A lo nórdico. A lo nórdico. A lo nórdico. Empezamos. Tiempo. ¿A qué tipo de cobertor relleno de plumón de aves se le llama nórdico? A un edredón. Edredón, correcto. Siguiente tiempo. En la mitología nórdica, ¿cómo se llama el padre de Thor? Parar el tiempo, Manolo. Esta no me la sé. ¿Paramos? Sí. Odín. Odín. Siguiente tiempo. Lo cantaba el norte. Mi corazón no te abandonará cuando nadie tengas a tu lado, yo estaré allí. Siempre. Vamos a irlo. estaré allí por ti. Sí, estaré allí por ti. Siguiente. Siguiente. Última. Tiempo. occidental a lo oriental. A lo sureño. A lo sureño. Pues vámonos con los sureños. Tiempo. ¿Cuál es el antónimo de sureño? Norteño. Correcto, Norteño. Correcto, Norteño. Siguiente tiempo, continúa el tema de Sambao. Hay duendes del sur, caminando por la calle. Yo te vi. Vamos a verlo. Siguiente tiempo, en qué arte destacó el padre del director de la película, el sureño, Jean Renoir. ¿En qué arte? ¿En escénico? No, en pintura. ¿Pintúrico? En pintura. Voy a decir el primero. Su padre fue el impresionista Pierre-Auguste Renoir. Seguimos. Tiempo. Última. ¿En qué género musical típico de Estados Unidos y en el que destacó Johnny Cash se canta con acento sureño? Johnny Cash. ¿Rock and roll? No, en el sureño se canta el country. Country. No, vale. Y unica. Con la guitarra redondilla en el country. Country. Es que... Vanessa. ¿Tú dirás? Vamos a ver. A Cristina. Cristina. Pues nos queda a lo central, a lo occidental y a lo oriental. A lo oriental. A lo oriental. Cristina, vamos de nuevo. Tiempo. ¿Qué persona de justicio oriental se encontró en la lámpara maravillosa que encerraba un genio? Aladín. Aladín. Correcto. Siguiente. Tiempo. ¿Cuál es la única provincia de Andalucía oriental que no limita con Córdoba? Jaén. No. Vuelva. Jaén está... Media Jaén está pegada con Córdoba. Vuelva. O Almería. De la Andalucía oriental es Almería. Claro. Ay, Dios mío. Estas son las típicas respuestas que digo. La voy a liar muchísimo. Seguimos. Oriental. Lo canta Ana Guerra con un toque japonés. Parece que te confundiste, pero si lo creíste, buena suerte. Amigo. Vamos a ver. Y yo lo sé, si me preguntas no me llamo Ana. No, no, nunca nos vimos el fin de semana. Ay, no, parece que te confundiste, pero si lo creíste, buena suerte, sayonara. Buena suerte, sayonara. Última tiempo. ¿Qué actriz de origen oriental interpretaba a Wasson en Elementary, la serie basada en Sherlock Holmes? Paso. ¿Paramos? Lucy Liu. Lucy Liu. Sus padres eran de Pekín y Shanghái y terminaron conociéndose en Nueva York, ciudad en la que nació la actriz. Pero sigo pensando en cómo he dicho Jain, me he desconcentrado. Me he desconcentrado. Pues venga, contigo me quedo. Pues... Con Gustavo. Gustavo. Vamos a ver. Pues nos queda a lo central y a lo occidental. A lo occidental. A lo occidental. No, tú no, lo tienes que decir. Venga, a lo occidental. Se la dejo, si sabe. Bueno, pues venga, a lo occidental. Tiempo. ¿Qué poeta granadino escribió? Andalucía es increíble, oriente sin veneno, occidente sin nación. Federico García Lorca. Correcto. Listo. Siguiente tiempo. Sigue la letra de Diana Navarro. Respetando los espacios, mirando al frente, ser tu reina de... Ser tu reina de... De verdad. Vamos a oírlo a ver. Quiero compartir contigo todos los momentos que sé decir. Respetando los espacios, mirando al frente, ser tu reina de occidente. Reina de occidente. Siguiente tiempo. ¿Cuál era la capital de Alemania occidental o República Federal de Alemania? Múnich. No. La otra. La otra. Bon. 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 La repito. ¿En qué picasiana ciudad francesa se produjo el gran sisma de occidente dentro de la iglesia católica? La picasiana. La picasiana, 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 picasiana. París. No. Tiene una pista grande. ¿En qué ciudad picasiana? Picasiana, sí, pero no la he cogido. Las señoritas de Aviñón. 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 Bueno, pues contigo me quedo, Gustavo. ¿Cuál? Pues yo por proximidad a Cristina. Socorro. Cristina. Y nos queda... Hoy me voy ya. A lo central. Y nos queda a lo central. ¿Por qué te va a ir ya? También te queda, Cristina. Te queda un montón. Tienes todavía ventajita. A lo central. Vámonos. Tiempo. Continúa el título del programa que emitía Comedy Central. Muchachada. ¿Loca? No, muchachada no es. ¿Qué? Muchachada no es. Ernesto Sevilla, el monologuista, está llamando a la misma para decirlo. Vale, bueno, lo siento. Bueno, seguimos. Tiempo. ¿En qué sitcom aparecía el bar Central Per? Donde se reunían sus protagonistas. ¿Cómo conocí a vuestra madre? ¿Cómo conocí a vuestra madre? No. Friends. Bien. Friends. Central Per es de Friends. Está seguro. ¡Ostras! ¡Segurísimo! ¿Le he liado la serie? ¡Ostras! ¡Segurísimo! Bueno, seguimos. Tiempo completo. Completa la letra de Seyam. Tu amor me dio en el centro de mi corazón el blanco más perfecto de mí. Alma. Vamos a oírlo. Tú me has derribado los esquemas, cambiaste todos mis sistemas, matándome a tu sentimiento. Tu amor me dio en el centro de mi corazón. El blanco más perfecto de mí. Perdición. Perdición. Última tiempo. Además de México, ¿en qué país de América Central tiene frontera Belice? Además de México, ¿con qué país de América Central tiene frontera Belice? Honduras no está ahí. Honduras. ¿Honduras? No. Guatemala. 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 Belice limita al norte con los estados mexicanos de Chiapas, Tabasco y Campeche. Y al sur y al oeste con Guatemala. Bueno, ya hemos terminado todo esto. A ver la fase esta, a ver qué nos cuenta la clasificación. Nos dice que Manolo va primero. Y Cristina, que es la que nos abandona. Bueno, Cristina, pues mañana estamos aquí contigo otra vez de nuevo. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Pues aquí estamos en nuestra semifinal de hoy martes. Y tenemos las parejas formadas por Manolo y Gustavo, Lolo y Vanessa. Y vais a luchar por un puesto en la final. Y la otra parejita, pues nos dirá adiós hasta mañana. Empezamos con vosotros. Manolo, Gustavo, opciones. El brujo, el mago. Tiempo. ¿Con qué seudónimo es conocido el actor cordobés Rafael Álvarez? Me parece que es el brujo, seguro. ¿El brujo o el brujo? ¿Negro o el brujo? ¿Negro o el brujo? Negro o el brujo. ¿Seguro? ¿Seguro? Pero yo ya le voy a dar blanco. ¿Le voy a dar blanco? Porque tiene los pelos como el blanco, Manolson. Venga, con estos brujos. Además, es buenísimo. Es buenísimo. El actor de Lucena, que pasó la mayor parte de su distancia en Torredón Jiménez. Seguimos. Opciones. Feria del Conjuro, Feria del Embrujo. Para vosotros. Tiempo. ¿Qué fiesta se celebra en el municipio Granadino o de Soportúja? Yo diría que es la Feria del Conjuro, diría yo. ¡Jodale! Tal es tu que me confundo. Negro, Feria del Conjuro. No, del Embrujo. Soportúja es el pueblo de las brujas. Es verdad. O sea, fiesta popular y pagana que se celebra cada mes de agosto en 2008. Es verdad. Desde 2008. Seguimos. Opciones. Una cerradura, una llave. Tiempo. ¿Qué luce el escudo del pueblo jianense de Castillo de Locubín? Una cerradura. Una luce. ¿Para uno de tus adervos? ¿Para una llave? ¿Blanco o una llave? ¿Una llave? Correcto. Una llave. Seguimos. Fuente Amarga, Fuente Agria. Tiempo. ¿Cuál era un balneario de aguas medicinales del término municipal de Espiel en Córdoba? Blanco. Fuente Agria. Ella decía que no. No, es que Fuente Agria está en Trevele o en... No. No, es Fuente Agria. Es verdad. Correcto, Fuente Agria. Estaba ya ahí, hace poco. Hay que hacer poco. Mercado al pueblo de Illa Arta, actualmente solo hay restos del espléndido hotel que tuvo su auge a finales del siglo XIX. Seguimos. Opciones. Una barba, un bigote. Tiempo. ¿Qué pintó Marcel Duchamp en su revisión de la Gioconda? Una barba. ¿Negro o una barba? No. Un bigote. En otras obras, bromeó sobre los valores del Renacimiento dibujando sobre copias de las pinturas. Seguimos. Opciones. Carniceros, barberos. Tiempo. ¿Quién realizaba cirugía antiguamente? Barberos. ¿Barberos? ¿Sí? Barberos. Un carnicero. Blanco barbero. Venga, dale tú. Dale tú. Blanco barbero. ¿Barbero? No. Carnicero. No. Eran los barberos, correcto. Se le encargaban desde extracciones de muelas hasta amputaciones de miembros. Seguimos. Yo me acuerdo de eso. Opciones. Guardia sueca, guardia suiza. Tiempo. ¿Cómo se llama la guardia especial de la ciudad de Vaticano? Luisa. Luisa, la blanca. Blanca, guardia suiza. Correcto, la guardia suiza. El Vaticano no tiene ejército, pero si tiene la guardia suiza. Se queda bajo la autoridad de la Santa Sede para protegerla. Seguimos. Opciones. El chuche, el golosino. Tiempo. ¿Qué entorno arqueológico está ubicado en el pueblo almeriense de Benahaduz? ¿A ti qué te suena? El chuche. ¿O darle? Sí. Negro el chuche. Correcto, el chuche. Fue habitado desde la edad del cobre hasta el periodo tardorromano. Vamos a hacer un recuento, a ver cómo va la cosa. Empate a tres. Manolo, gustaron. Opciones. Mina, cabeza de pasto. Mina, pie de pasto. Tiempo. ¿Qué mina se encuentra en la localidad onubense de Puebla de Guzmán? No, pero no se hace bien. Mina, cabeza de pasto. Cabeza de pasto. ¿Cómo va la negro? Negro, mina, cabeza de pasto. ¿No está cerquita de allí? No, no. Está cerca de mi casa. Venga, correcto. Mina, cabeza de pasto. Opciones. Alcantarillas, pasadizos callejeros. Tiempo. ¿Qué son los llamados cinados típicos de la época andalusí? ¿Qué es el negro? Negro, alcantarilla. No. Pasadizos callejeros. Es una solución arquitectónica que se puede ver en muchos pueblos de la comarca de las Pujarra que servía para resguardarse de la inclemencia del tiempo. Seguimos. Opciones. Urucú, curucú. Si acertáis, está ahí la final. Tiempo. ¿Cuál es una fruta tropical exótica? Urucú. ¿Se llama el curucú? Urucú. Negro, ¿no? Negro o no. Lo que tú quieras. Blanco, curucú. No. El urucú, negro. El urucú, también llamado achiote. Es cultivado desde la época precolombina. Seguimos. Por lógica. Opciones. Thomas Alba Edison, Charles Darwin. Vamos a ver. Tiempo. Abraham Lincoln nació el mismo día que... Dale, que tú quieras. Da igual. ¿A cuál de hoy? Dale, que tú quieras. Dale, dale. Blanco, Charles Darwin. Correcto, Charles Darwin. Charles Darwin. Amado nacieron el 12 de febrero del 1809. Hay que dar alguna que... Seguimos. Opciones. Mauricio Colmenero. Tiempo. ¿Cómo se llama uno de los sellos más famosos del mundo? Mauricio, la isla es Mauricio. ¿Puedes? Venga, pues dale tú. ¿No? Venga, con negro. Mauricio, negro. Correcto, Mauricio. Bueno, los primeros sellos de la isla Mauricio, antigua colonia británica. Seguimos. Opciones. Un solarium, un cosmolarium. Tiempo. ¿Qué hay en el castillo de hornos de segura en Jaén? No tiene... ¿Un solarium, un cosmolarium? ¿Qué hay en blanco? Sí. A ver. Blanco, un cosmolarium. Cosmolarium, correcto. El castillo de hornos de segura es el único castillo dedicado a la astronomía. Claro, yo me llamo a eso. Seguimos. Opciones. Aspodelus formicidae. Tiempo. ¿Cuál es el nombre científico de las hormigas? La axidae, formicidae. Blanco, blanco, formicidae. Correcto, formicidae. Seguimos. Opciones. Seneferu, sinaforu. Hay que acertar para seguir jugando. Si fallamos, pasan ellos a la final. Tiempo. ¿Qué faraón construyó más pirámides en el antiguo Egipto? Creo que es Seneferu. ¿Sí? Negro. Dale, tú. ¿Seneferu, negro? Correcto. Seneferu. Mucho reto de preguntas. Seguimos. Opciones. 47, 87. Tiempo. ¿Cuál es el máximo de piezas dentales que tiene un mosquito? Tiempo. ¿Qué viene con tanta? Mira, todo de grano, ¿eh? Que ha sentido. 7. Acaba el tiempo. Negro. En quiete, negro. Correcto, 47. Seguimos. Opciones. Percusiva, implosiva. Hay que acertar para seguir jugando. Tiempo. ¿Cómo se denomina en fonética la consonante situada al final de la sílaba? ¿Blanco? ¿Blanco? Negro. ¿Negro percusiva? No. Implosiva. Bueno, y con esto ellos pasan a la final. Y vosotros pueden decir adiós hasta mañana. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Final de martes y tenemos a nuestros concursantes Manolo de Ronda, Rondeño de Málaga y Gustavo de La Palma del Condado Huerva que va a ilusar por un bote de 48.000 euros más 500 que ponemos en juego, 48.500 euros. Ya sabéis que va a jugar la final el primero que acierte cinco preguntas y el otro nos dirá adiós hasta mañana. Vámonos a jugar. Manolo. Vamos. ¿Qué árbol tiene por fruto la guinda? El guindo. El guindo, correcto. Gustavo. ¿De qué país originaria la salsa pesto? La salsa pesto es de... de México. No, de Italia. Pesto. Manolo. ¿En qué género musical destacó el granadino Enrique Morente? Flamenco. Flamenco, correcto. Gustavo. En el cuento de los hermanos Grimm, ¿qué plaga de animales asolaba la ciudad de Hamelin? Ratas. Correcto, las ratas. Manolo. ¿De qué se alimenta fundamentalmente un animal granívoro? De granos. De granos, correcto. Seguilla. Bien, no hubiera valido. Gustavo. ¿En qué disciplina artística sobresalió el sevillano Juan de Valdés Leal? ¿En qué disciplina artística? Te la repito. ¿En qué disciplina artística sobresalió el sevillano Juan de Valdés Leal? En el baile. No, en pintura, en pintura, en pintura. Manolo. ¿Cuántos lados tiene un polígono tetradecágono? ¿Me lo puedo repetir? Sí. ¿Cuántos lados tiene un polígono tetradecágono? ¿Tetra? ¡Uf! ¡Tetra! ¿20? No, 14. Gustavo, ¿cómo se llama la cubierta dura que protege el cuerpo de las tortugas? Caparazón. Correcto. Manolo. ¿En qué colección de cómics aparece un druida llamado Panoramic? Asterobelix. Asterobelix, correcto. Gustavo, ¿qué figura con puntas suele dar forma a las insignias de los cheris en Estados Unidos? Te la repito. ¿Qué figura con puntas suele dar forma a las insignias de los cheris de Estados Unidos? Una estrella. Correcto. Manolo, un pasito. Vamos. Un pasito de repetir. ¿Qué flor da nombre a la revolución que tuvo lugar en Portugal en 1974? Clavelix. Correcto. Correcto, los claveles. Enhorabuena. Estamos ahí en el minutito final. Bueno, Gustavo, no puede ser. Nos ha faltado un escambucito. Bueno. Para el empate. Venga, hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Dentro de unos minutitos comenzamos a... ...vuelta a las andadas de nuestro amigo Manolo de Ronda, Málaga. Y está aquí otra vez, va a luchar, hoy por un bote más oculto ya, por 48.000. De 500 euros. Muy bien. Recuérdanos y a los espectadores que estén nuevos en casita, ¿en qué te gastaría ese dinero? Hombre, tapar algunos agujerillos, arreglar algunas cosillas y disfrutarlo. Sobre todo disfrutarlo, que no lo merecemos y... Totalmente. Y hay que disfrutar un poquito de la vida. Hombre, no, que va. Esto se va pronto. Y allí en Ronda tiene sitio para disfrutar. Allí hay para disfrutar todo lo que se quiera y más. Pues venga, te voy a lanzar cinco temas. Ya lo sabes tú y de los cinco temas luego te haré una preguntita de cada uno. 60 segundos, tú distribuyes tu tiempo. Muy bien. Los temas son medicina, geografía, fauna, literatura, astronomía. De cada uno de estos temas, una pregunta. Muy bien. Empezamos. Tiempo, medicina. ¿Cómo se llama la sala acondicionada para realizar operaciones quirúrgicas? Un quirófano. Correcto. Geografía. ¿En qué continente está el Aconcagua? América. Correcto. Fauna. ¿Con qué nombre coloquial se conoce a la tortuga Testudo-Garaeca? Un paso. Paramos. ¿Todo cierto? Nos quedan tres nada más. Poquito a poco. Y 37 segundos, que es una barbaridad. Ahora hemos pasado nuestra pregunta y luego ya nos iremos a literatura. ¿De acuerdo? Pues venga. Continuamos. Tiempo, fauna, no es correcta. Literatura. ¿Qué escritor español ha publicado las leyes de la frontera? El Pérez de Verde. No es correcto. Astronomía. ¿En qué planeta se encuentra el cráter Caloris? Caloris. ¿Me la puedes repetir? ¿En qué planeta se encuentra el cárter Caloris? En Marte. No es correcto. Paramos. Ya te he dicho que no es correcto. Ahora seguiremos y luego nos iremos a fauna. ¿De acuerdo? Vale. Pues venga. Continuamos. Astronomía. No es correcto. Fauna. ¿Con qué nombre coloquial se conoce a la tortuga? No es correcto. Literatura. ¿Qué escritor español ha publicado las leyes de la frontera? No es correcto. Astronomía. ¿En qué planeta se encuentra el... ¿Pupiter? No es correcto. Fauna. ¿Con qué nombre coloquial se conoce a la tortuga? ¿Taréis? No es correcto. Literatura. ¿Qué escritor español ha publicado las leyes de la frontera? Vale. Bueno. Mira, te digo las tres que hemos fallado en fauna. ¿Con qué nombre coloquial se conoce a la tortuga? Textudo, graeca, es la tortuga mora. Tortuga mora. Tortuga presente en Doñana y en la parte norte de Almería. La conozco. En literatura. ¿Qué escritor español ha publicado las leyes de la frontera? Es Javier Cercas. Javier Cercas. Es una novela ambientada en Gerona en los años 70 que ha sido adaptada al cine recientemente. Y en astronomía. ¿En qué planeta se encuentra el cráter Caloris? Es Mercurio, formada por un impacto de un meteorito. Bueno, pues no ha podido ser, pero ahí tenemos 300 euritos más para la saca. Enhorabuena, Manolo. Enhorabuena. Mañana aquí de nuevo otra vez. Otra vez. Venga, hasta mañana. Y vosotros. Nosotros estamos aquí con 48.200 euros de bote. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.